¿Cómo usted se llama, mi amor? Mi feliz 7000, canal 5, Dr. Inés, a una y media, que tú ibas para patrolar el músico. Gracias, sí, mi amor, mi amor. ¿Y qué más tú me querías decir? Yo quiero que tú me desquilito el peso, pa. Pues entonces, vamos a bailar un tema suavecito tú y yo. El tema se llama La Piña Pela. ¡Fuego! ¡Fuego! La Piña Pela 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 Gracias.